Hoy estamos haciendo esta rodada para poder hacer conciencia, para prevenir en esta gran afectación que tienen las mujeres y algunos hombres también. Pero esta es la forma en la que nosotros hacemos un llamado a la sociedad a ser parte de esta prevención, de esta detección temprana del cáncer de mama. Agradezco a la regidora Fernanda Huerta, agradezco a Rubí, secretaria de movilidad, agradezco al director del deporte, de verdad muchísimas gracias y a cada una y a cada uno de los participantes que se sumó a esta gran rodada desde tempranito.